ha pasado que veo que está todo esto bueno igual a ver vamos a sabe estate y esto fuera esto aquí no me he dejado porque se ha quitado a ver fuera de esto fuera ahora ya aquí ay por dios aquí 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 y aquí y aquí perfecto a ver que ahora no hay una mierda porque he bajado antes y vosotros tampoco eis un carallo aquí perfecto vale donde he dejado voy a guardar aquí esto está puesto en largas porque está esto tan ahora aquí está venga ay para el joder no he podido hacer lo de lo de lo de pasar semanas de un día para otro pero bueno para la siguiente vez para la siguiente una semana entera nos va aquí está en donde nos quedamos que no se nos murió un alguien iba a decir uno de estos no ¿quién fue? mejor estos que hacían hemorragia desangrado al medio es el único ataque de grupo que tiene que me gusta a mí este es básicamente de sangrar sangrar y sangrar no parece ser apótesis apótesis ¿qué coño es eso de apoteosis? bueno se da igual la mosquetera no se me murió ¿verdad? no vale está en la iglesia pues entonces de momento nada si me los tengo que quitar a estos porque se me mueren espérate 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 ¿y? ¿cómo que inquietudes? ¿es una enfermedad? ok vale vale ahora sí esta 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 ¿quién más? este este está a nivel 2 cuidado y lili de hecho de hecho lili debería poder solo aquí ¿verdad? ya sabía yo este también está enfermo un baño caliente y alguien para que me suba aún no sé qué vale vamos a quitarle podemos podemos esto sí esto sí vale está con lo otro esto debería 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 bajar un poco los estos vale entonces qué hacemos a cuáles metemos supongo que a esta aquí este aquí esta que es la nueva es verdad esta que tiene esta combinación lo tenemos todo y esta combinación vale perfecto tiene que estar en la parte de atrás como mínimo las dos detrás ¿no? correcto de hecho la mejor posición es esta para ella vamos a probar con esto a ver no pero tengo que destruir al aprendiz del negromante y no puedo no soy capaz no supongo que dice esta no tengo experiencia de misiones de este tipo te lo suplico no bueno si es lo mismo que esta o sea es lo mismo pero más potente a ver está este de aquí que también puede ser interesante es mediana no sé si me gusta joder está está como avanzando muy mucho esto vale vamos a hacerlo no sé si en los tres cuatro 12 1 2 4 5 1 2 tal igual que podemos vale vamos a bajar un poco por aquí perfecto a ver cómo va a ver cómo nos va pues vamos aquí 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 no me he cogido joder porque cuando no me cojo la pala me parecen cosas de este tipo o vaya ahora hay una trampa muy bien ahí vale perfecto para acá algo bueno moneditas que bien bueno normal es una de estas mierdas una de estas cortitas o sea que es normal sala de batalla con objeto interactivo me gusta a ver tú qué haces tú qué haces aquí en retribución cuerpo a cuerpo no no hace mucho a lo mejor este hace más daño ¿verdad? sí vale vamos a ver perfecto infectadísimos eso es eso es eso es uff si puedo matar a uno de estos perfecto a ver si mejora este oh magnífico mejor aún ja pringao tú no me das pero ya a ti sí y tú te mueres joder pues qué bien me está yendo bueno acabamos de empezar tampoco nos flipemos aquí está infectado que hace 5 daño ah jajaja magnífico buena partida magnífica partida para acá vale vamos para allá why not why not va a subir yo un poco de yo que me estoy quedando así y aquí me estoy quedando fuera eh pero que le he desarmado que le he dado desarmado no pasa no pasa vale vamos a ver 13-15-15 este hace desgarro por no sé qué esto lo de peso muerto igual tirón de y empujo de Twitch supongo que a este a puta vale estas dos perfecto para ver un poco más que me estoy quedando fónico ay no se ha quedado con la cosa qué raro está puesto no sé en quién nos ha quitado un poco de vida pero bueno ahí está ahí está ya empieza a quitarnos ya empiezan a quitarnos que nos quedamos sin luz ah magnífico vamos a matar a este quita un huevo oye mierda vale empecemos confusión confunden la confunda me viene me viene guay cura 3ps sigilo esta hace pupita eh cuidado vale 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 ese ha tomado perfecto a ver si este lo puedo puedo usar uy asesinamos a los no sé que logro vale este puedo este puedo crítico y me da lo de retribución correcto y marcado lo cual tampoco me gusta pero bueno lo que no está bien no es lo que me paraba para decir las costumbres de este lugar no sé por qué eso te va a dar más estrés sinceramente pero bueno vale queda hay un nuevo turno vamos a meterle un poquito de infección a este esto me da un poquito más de luz un poquito esto me ayuda otra vez toma esta es la la potente quedando de verdad un poco a fondo espérate un momento vale venga 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 a ti también un poquitito de infecciones un poquitito una miaja vale tu curada que que se está quedando sin sin vida y no no vale bien hazte daño a ti mismo como debes de verdad vale se fuera uff a tu casa vamos tú que vale vamos para allá estoy aquí estamos aquí donde estoy ah decía yo donde estamos vale ahora para acá vamos ya para allá mira ah bueno son bichitos con esta creo que me los cargo a todos pero no estoy en ah mira que bien ahora cámbiate para allá o déjame usar uno menos uno menos o sea uno menos no me refería a ese uno menos vale tú curada a esta un criticazo magnífico las extremidades sobre ah la sangre fluye y las extremidades sobre aquí venga venga rápido rápido qué guay perfecto a ver si esta sale por ahí joder no quería quería usar la curación bueno sí una victoria anemia pero victoria al fin y al cabo esto es para la infección correcto vale vamos a ir por aquí por aquí ahora qué vale esto es batalla tira 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 vale luego voy a ir para acá tira 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 vamos a usarla ya 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 directo vale eso es las detrás primero ah solo una cabrón toma vale vamos a ver si puedo quitarme esta no pero bueno por lo menos tengo luz eso está bien vale pura me locura me cago en todo pura me cuantos turnos un poquito los suficientes venga ya no me lo mates no me lo mates vale toma merma o no sé qué vale esto para acá y murió perfecto y tú curame ya ok infección infectado pues está muerto efectivo a ver que hay por aquí nada guay siempre siempre mola no no encontrar nada venga vamos a ver vale hay una trampa justo al lado del objeto vale está ahí y esto también tiene una trampa que guay vale desarmado al menos da la impresión de que me estoy muriendo pero vale creo que puedo conseguir creo que puedo hacer así y me quedo con este objeto y a tomar por culo y ya está y nos vamos y nos vamos ah no es un objeto bueno dotado dotado de que venga firme menos 10 de daño por esfuerzo eso mola claustrofobia me da cala de por fuerza en laberinto pues vaya hombre pues vaya pues bueno pues me mato menos 15 de virtud de como el desánimo de la bandera parece que muchos los pintureros confiesan sentir su ánimo turbado incluso aquí en la relativa seguridad del poblado bueno menos 15% de virtud vale a ver tengo un poquitito de oro no mucho pero un poquitito tú tú que pasa porque tú no te has curado porque coño no te has curado tú solo beberá vale fuera estamos a un lado y no juegan la mesa vale los placeres de la carne no vamos a ir a lo barato porque no me sobra joder hijo de puta esta va bastante bien este tampoco está mal vale esta por aquí necesitamos vanguardia tú vas a estar aquí necesito pastuki porque no se le quita la aflicción ok vale esto necesito estar en la segunda tercera segunda tercera tercera segunda tercera como mucho lo mismo segunda era para poner a esta a la mosquetera pero no pongo a este tonto pongo a este tonto pongo a este tonto a morir ay no ay no ay no pues menos más ay no hay alguno que sea cortito el que sea pero cortito macho aturdimiento más 15% común este me viene bastante bien este me viene bastante bien vamos a intentarlo ay bueno me he cogido de más no pasa nada vale no pasa nada voy a hacer esto y ya está que ese es el más común de todo vale perfecto vamos bien cosa más rara ha hecho vale tú perfecto justo lo que quería hostia me estoy dando cuenta aquí en el OBS que ya estamos hasta en un punto en el que incluso Darkest Dungeon empieza toma si se empieza a mover como con Hollow Knight aquí está a ver voy a mover a este adelante o espérate este ataca a todos este ataca a todos y ya está vale pues 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 bueno esto hace daño también ah es resistente me cago en todo bueno no le queda mucha vida cuando le toque su turno morirá lo cual está guay debería haber ah pues sí topetazo ay 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 por dios cuando le toque debería morir un 4 de daño y le queda nada exacto perfecto esto igual este debería morir también así que voy a aprovechar y voy a curar a este y ya está vale perfecto vale hay que abrirlo todo sí 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 iba a abrirlo iba a abrirlo señorita iba a abrirlo no te preocupes iba a abrirlo todo vale tenemos que ir por aquí igualmente porque es el 100% de las batallas ¿no? o algo así sí de las batallas en salas pero que que le estoy dando ay dios mío si lo mantengo apretado arriba vale si lo mantengo apretado arriba se pone automáticamente se desarrolla vale este fuera volvemos para atrás ahí no vamos para acá ahora hay dos trampas estoy manteniendo apretado magnífico vale ahora sí antes no pero ahora sí de verdad salas de batalla con tesoro vamos para allá no hay nada de interesante bueno no tiene que haber siempre algo interesante vale me parece que es la cosa esta me he terminado ah hostia desesperado magnífico he tenido mucha suerte pero la suerte siempre se acaba sí siempre se acaba mi suerte como jugador se acabó vale vamos a ver primero de todo obviamente estos dos mierdas de aquí que les den por el culo atacas tú vale este se muere solo de todas maneras conjuro estresante todos vaya toma ya uff y encima crítico me cago en todo y hemorragia joder magnífico pues nada pues muérete yo que quieres que te diga vale este vas a hacer algo no quiero seguir viviendo ah ok tú eres tonto o esto hace más daño bueno me da igual aquí y murió en fin bueno están las puertas de amante pero en fin bueno mientras no me ataque a ese esa se muere perfecto no tienes protección me he pringado vale este no está muerto ahora bien tú vamos a meterle a este bien toma ya pues nada a ver potencial objetivo vale le he dado más velocidad a ver si me cura por favor no a ver tiene una trampa joder que bien que te la has comido como te la has comido magnífico joder porque no puedes reutilizar la pala es algo que no entiendo como me está lleno dice y esto esto no era creo que era de equipar pero no es onyx onyx el poku y me he dejado una mierda de estas bueno pues no oye magnífico que bien bueno vale este está en su sitio por lo menos el otro no pero hey y esta no está tampoco en su sitio a ver si este puedo hacer que cambie con esta y esta cure vale tú infectate hijo de puta pues nada esto tiene que estar aquí vale por lo menos aquí mientras no me lo maten que me lo van a matar no ahí está ahí me da la tola mientras no me mate a la bestal la bestal tiene tiene sus cosas tiene su vida ya tiene una vida bastante grande ya ¿no? ¿dónde está la vida? ese máximo es 29 si ¿no? porque la has subido vaya a veces vale danos un poquito de luz espadas de luz reveladora vale perfecto tú ponte delante vale tú ahora cúranos a todos por Dios por Dios vale no nos moráis no moráis no moráis no moráis no moráis por Dios le tendría que haber mejorado a esta las cosas tío vale que se mueran mucho perfecto vale hemorragia hemorragia por Dios eso es eso es casi casi se muere está esto ahí es tú o no no egoísta ya pues nada creo que vamos a escapar de aquí vale se muere se muere perfecto debéis permitir lo que sea vale vale tu cura nos cura nos cura nos cura vale vale seguir un momento porque voy a coger el cofre pero nos vamos ya vale entonces no hay más porque si es así me parece correcto y nos vamos la primera vez que que he completado una mierda de estas vale movimiento natural calma todo tan bien ¿cuánta pasta nos ha dado? trasfondo de la misión el premio del albotador atónitos por el aparentemente aparente valor del contenido oculto en su plumaje putrefacto los espectadores se preguntaban si no estaría de más visitar su nido el premio del albotador what esto de que va trasfondo de la misión el premio del albotador espera había uno que tenía masoquista ¿tú tienes masoquista o algo así? no que te has curado de esto vale tú vente para acá anda si eres un imbécil quédate en esos de ahí coño vale tú aquí ¿eh? y tú ¿tú aquí? porque sigues teniendo grosero nunca verá no sé por qué tiene bueno da igual vamos aquí voy a ver a la bestal esta ¿dónde está la buena? es esta ¿no? esta es la de nivel 2 ¿no? a ver reduce el coste de las habilidades no está mal no puedo mejorarlas al rango 3 es que pena espera aquí cúrate a ti mismo ¿tú qué? ¿algo interesante? ¿y tú algo interesante? creo que a ti no te ha mejorado nada vale perfecto ¿tú? vale vamos a dejarlo porque si notan vale lo vamos a ir dejando por aquí vamos a aquí hay más cosas espérate 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 boludo espérate ay esto está ya está infectada coño esto se lo puedo poner que me da más 5 precisión de habilidades cuerpo a cuerpo tú no tienes habilidad cuerpo a cuerpo merma más 15 menos 1 de velocidad no tiene no tiene base de ninguna clase perfecto tú tú esto es tuyo solo para ti no sé cuál es el más de los que tengo tú eres uno de los más de los desde luego a ver tú a ti te viene guay después de ver un comportamiento no participarán actividades de reformación sustituto ha sustituido a nocturno ok bueno da igual vamos a ver quién está por ahí y vamos a hacer una raid una raid de gilla a ver está 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 quién está por aquí alguien más con el que están yo no perdón no pues están jugando a pokémon brillante y perla pokémon diamante brillante y perla reluciente no hay feria así que nos vamos para allá bueno gracias chicos por haber estado aquí conmigo por haberme acompañado durante este directo y nos vemos en el siguiente vídeo recordad que en la descripción tenéis enlaces a mi twitch twitter y discord y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau